Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados. Hoy celebramos a nivel internacional el Día de la Lengua Materna o Nativa, elemento fundamental de nuestra identidad y diversidad cultural. Desde el corazón de nuestra nación pluricultural y multietnica, reconocemos el valor intrínseco de cada lengua que se habla, en cada rincón de nuestra patria, y qué mejor manera de hacerlo a través de escribirlas, cantarlas, observarlas y sentirlas, ya que cada una de ellas representa un legado invaluable, una historia, una tradición que merece preservar y defender. sin embargo, es necesario recordar que este día se constituye como un compromiso de distintos países ante la compromiso, ante la preocupante situación que guardan las lenguas maternas. Un compromiso ante el cual el gobierno mexicano no ha sabido estar a la altura, ya que de las 68 lenguas originarias y sus 364 variantes que se hablan actualmente, más del 50 por ciento están en peligro de desaparecer. Y otras que ya desaparecieron, como la de los indios pericues y de los guaricuas, pueblos originarios de Baja California Sur, ante lo cual también hacemos un reconocimiento a la raíz identitaria de los pueblos rancheros, cholleros, sudcalifornianos, que defienden sus tradiciones, cultura, gastronomía, usos y costumbres como forma de vida y respeto al estado de pertenencia. Y desde esta tribuna les mandamos un saludo. Hoy nos enfrentamos a la desaparición silenciosa, pero severa de nuestra diversidad lingüística. Y en la bancada naranja de Movimiento Ciudadano señalamos las acciones negligentes ejecutadas por esta administración, como los recortes presupuestales al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o al constante planteamiento de querer desaparecerlo. Estrategia que hoy se encuentra contenida en el paquete de reformas enviadas por el Ejecutivo, en donde se sumula una incorporación de este instituto a la Secretaría de Cultura, dejando desprotegidos institucionalmente a los más de siete millones de hablantes de lenguas originarias, maternas o nativas en nuestro país. No podemos permitir permanecer indiferente ante estos abusos, que se traducen en una tragedia cultural para los distintos pueblos de nuestro país. La desaparición de una lengua no es simplemente la pérdida de un sistema de comunicación, es la pérdida de la voz de nuestros antepasados y de una parte fundamental de nuestra identidad colectiva. Es la negación de la diversidad que enriquece a nuestra sociedad. Por eso, hoy alzamos la voz en defensa de nuestras lenguas maternas o nativas. Exigimos simplemente políticas públicas para conservar y promover su preservación, que se destinen los recursos, que se reconozcan y se fomente su enseñanza desde la escuela básica. Es hora de actuar con determinación y compromiso para asegurar que no se conviertan en meros recuerdos de los libros de historia. Es la hora de defender la diversidad lingüística como un derecho humano fundamental y un pilar indispensable de nuestra identidad nacional. Si hoy estamos orgullosos de nuestras tradiciones, es porque existen, debemos preservarlas y desde la bancada naranja ponemos a las lenguas maternas como causas al frente y a los pueblos originarios al centro, por quien siempre estaremos velando. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada.